Daniel Saiz, tecladista de la banda, murió en Ecuador víctima de un cáncer de vesícula que lo había obligado a abandonar una gira con Charlie Alberti a través de su cuenta de Instagram. Charlie Alberti, ex integrante de la banda argentina Soda Estéreo, dio a conocer la muerte de Daniel Saiz, tecladista de la banda. La muerte fue confirmada por el representante de Saiz quien reveló que el artista había padecido de cáncer de vesícula biliar quien había sido internado hace un mes en la clínica internacional de Quito cuando se encontraba de gira con Alberti por el show Soda Eterno, misma que tuvo que suspender. El músico fue integrante de Soda desde 1987 a 1989 y participó en los discos Ruido Blanco y Doble Vida de la banda argentina, fue productor y arreglista de las bandas Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Seru Girani Virus. También participó en la última gira de Soda Estéreo, mi veras volver, con información de la nación. Fotografía fue capturada por el irlandés David Yenkins en uno de sus viajes a Falls Bay, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Continuar leyendo fue el 3 de julio de 1985 cuando se estrenó dicha película de ciencia ficción, siendo una de las más exitosas de Hollywood. Continuar leyendo. Continuar leyendo.